Este 23 de enero queremos encontrarnos para continuar intercambiando opiniones, para seguir trabajando por un solo país, con ideas claras y siempre con propuestas para los cambios necesarios. Este 23 de enero nos juntamos desde las 18.30 vía digital online. Participá, sumáte, continuemos construyendo y siendo protagonistas del Uruguay que merecemos. Un solo Uruguay. En vivo por todas nuestras redes sociales.